Muy buenos días gente linda del boceo, excelente viernes para todos, tercer turno en el gimnasio Los Guerreros. Felicitaciones a todos los jóvenes que se esfuerzan día a día. Esto hay que hacer señores, no emborracharse, estar fumando, estar drogándose. Esto es lo más sano que hay, venir a un gimnasio, entrenar, hacerte fuerte mentalmente y de cuerpo. Señores, excelente viernes para todos, tercer turno lo tenemos al joven Kevin López. Que Dios los bendiga a todos.